Científicos de Facebook presentaron este miércoles un método para facilitar la detención de las imágenes falsas hiperrealista y determinar su origen gracias a la inteligencia artificial. Las imágenes falsas son un problema en internet porque pueden utilizarse para manipular o difamar a las personas haciéndoles decir o hacer cosas que no han hecho. Esos montajes se basan en la inteligencia artificial. Para desarrollar su sistema utilizaron la técnica conocida como ingeniería inversa que consiste en desconstruir la fabricación de un producto o en este caso un video o una foto. Mientras que el próximo Apple Watch podría incluir sensor de glucosa en sangre. Apple está trabajando en un nuevo smartwatch que incluirá un sensor de glucosa. Además, planea incluir otras novedades en los relojes que presentarán este año y el próximo, según adelantó Blumer. El próximo reloj inteligente que presentarán en este 2021 será el Apple Watch Serie 7, que como es de esperar, tendrá un procesador más veloz y mejora en materia de conectividad y un display renovado. Se estima que el Apple Watch Serie 7 se presente entre septiembre y octubre junto con los iPhone 13. El nuevo smartwatch sería más grueso que el actual, pero con bordes mucho más delgados. Además, se sumaría una nueva tecnología de laminado y contaría con la tecnología de ultra banda ancha. Para Market Economía y Negocios, Jennifer Peña. De vuelta en Market Economía y Negocios, nos acompaña Danilo Severino, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. ¿Cómo está usted? Bien, gracias Edmundo. Gracias Edwin por la participación que nos dan para que la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios AMPA, fundada en el 1970 y donde Hipólito Mejía fue uno de su presidente Ramón Almanzar y otros grandes y distinguidos profesionales agropecuarios. Nosotros los profesionales agropecuarios laboramos en alrededor de 15 instituciones, como es Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano, el Ministerio de Medio Ambiente, el FEDA, el INDRI, entre otras instituciones. Los profesionales agropecuarios son los responsables de la seguridad alimentaria de nuestro país. Como dice nuestro lema, todo lo de Quiqueya lo da la tierra, transformar la tierra para nutrir la vida. Como ustedes saben que ustedes se sientan cada cierto tiempo a ingerir sus alimentos y cuando ustedes están ingiriendo sus alimentos, ahí está la mano de un profesional agropecuario y de un productor. Le informo que los profesionales agropecuarios en estos momentos viven en una situación de mucha precariedad y una situación de mucha incertidumbre. Precariedad por lo que nosotros llamamos las limitaciones que tenemos para ejercer nuestra función, pero también estamos en incertidumbre porque un profesional agropecuario en estos momentos sabe que está activo cuando cobre el 25, porque ustedes como ellos dicen de vincular, es decir cancelar, te cancelan sin comunicártelo y muchas veces no te quieren dar ni la ni siquiera la cancelación y eso es abusivo. Ni siquiera te dicen que está cancelado. No, no, no. Te da por el 25. Eso es lo lamentable que está dando la institución. Eso está pasando en las instituciones que usted mencionó, 15 instituciones del Estado. En las 15 instituciones del sector agropecuario, en todas, en todas, en todas. Bueno, en el día de ayer llegamos a un acuerdo con el Ministro de Agricultura, ayer 30 de junio, un acuerdo donde le podemos enseñar, donde ellos se comprometen a paralizar las cancelaciones y reintegrar a nuestros profesionales agropecuarios y comienzan por lo menos reintegrando los que cancelaron en el mes de junio, que fueron 33 compañeros que fueron cancelados injustamente, compañeros que están allá, o técnicos profesionales que están para mucho, para pensión, con problemas con movilidad. Es algo realmente nunca visto. ¿Y el salario? Mira, los profesionales agropecuarios han obtenido un salario en función de lo que llamo categoría, es decir, su tiempo en servicio y su nivel académico. Para un profesional agropecuario tener un salario de 50 mil pesos debe tener por lo menos 10 años en la institución y obtener una maestría, 10 años, y tener el nivel profesional exigido. Y entonces el salario va desde 35, 40, 45 y 50, de acuerdo al tiempo que tenga laborando y su nivel académico. Esto no se está respetando y muchas veces se vincula o cancela a un profesional agropecuario y se pone una persona que nada tiene que ver con la agropecuaria, porque lo que van es a buscar el salario. ¿Y cómo afecta eso entonces la estabilidad alimentaria? Afecta, afecta, claro, afecta fuertemente, porque cuando tú, un profesional que tiene que ver con lo que es por la sanidad vegetal, por la sanidad animal, tú lo quitas de esa área, pues estamos propiciando que entren plagas y enfermedades. Yo debo manifestarle a ustedes que nuestro país era exportador de café. Ahora mismo tenemos que traer café de fuera. ¿Y por qué? ¿Y se debió a eso? Eso generalmente por descuido. Pero eso no es de ahora. No, no, no. No, pues nosotros estamos hablando desde ahora. Te estoy diciendo ese ejemplo. Ahora, para que eso no se repita. Es lo que estamos poniendo de ejemplo, para que eso no se repita en nuestro país. Pero me pregunta, cuando entró, por ejemplo, la roya del café y otro parásito que le hizo mucho daño al café. La broca y la roya. Eso se debió a que, de alguna manera... Se descuidaron las autoridades. Se descuidaron porque estuvieron cancelando los... Estuvieron las áreas, los profesionales pecuarios que tenían que estar al frente de esas áreas. Cuando se detectó, no se le dio el seguimiento correspondiente. Por ejemplo, agricultura está constituida por 115 áreas. Es decir, que cubrimos todo el territorio nacional. Y apenas hay 700. Hay que nombrar eso, compañeros. Lo mismo pasa en el IAD. El IAD tiene 582 asentamientos. Y de esos 582 asentamientos, solamente funcionan 200 con cierta precariedad. Agropecuaria. Sí. Agropecuaria. Sí. Están funcionando con mucha precariedad en el IAD. El IAD está en una situación realmente lamentable. Por ejemplo, te cancelan los profesionales ahí en Contanza, que están desarrollando un proyecto de introducción de la pera a nuestro país. Y nos cancelan a los profesionales agropecuarios. Eso es no tener criterio de lo que es el manejo de una institución y de no respetar al profesional agropecuario. Y eso nosotros lo lamentamos. Por ejemplo, en Medio Ambiente, que es una institución que tiene una escuela en Jarabacoa para formar sus profesionales. Aparte de los ingenieros y demás profesionales que forman parte. Esa institución que tiene una capacidad para producir 10 millones de plantas, en estos momentos apenas está produciendo 3 millones de plantas. ¿Pero por qué? Porque cancelan a nuestros profesionales agropecuarios. Es la institución que tiene una estructura de vivero mejor constituida. No tiene que ir ni siquiera prácticamente al sector privado porque tiene una buena estructura. Pero tú cancelas prácticamente 50 profesionales agropecuarios. Y justamente... Solamente en Medio Ambiente. Eso solamente. En Medio Ambiente tenemos 50. Total, nosotros tenemos alrededor de 383 profesionales cancelados en estos momentos. Ah, pero... 383. Es mucho horror. No, es una debacle. Una barrida. Una debacle. Pero es abusivo lo que han hecho estos funcionarios. Porque entienden que... Pero ambos son amigos de ellos. No, pero te digo que ponen personas que nada tienen que ver con la agropecuaria. O sea, poner personal administrativo. O sea, usted me está diciendo a mí que, por ejemplo, quitan a un agrónomo y ponen a un administrador de presa. Ponen abogados. Oye, peor. Ponen abogados, militares retirados. Ponen de todo ahí. Ahí está el cuadro de... Ahí está el cuadro por institución... Ahí está el cuadro por institución de las cancelaciones. El cuadro por institución de lo cancelado. Como ustedes ven, es algo que en nuestras instituciones hay que corregir. Y por eso hemos hecho un llamado al presidente de la república para que se corrijan estas anomalías. Entonces dice aquí, 153 en agricultura. En agricultura. 56 en el IAD. 48 en medio ambiente. 30 en el FEDA. 34 en el INDRE. 16 en... In tabaco. In tabaco. Y 15 en el FEDA. En el proyecto de la Cruz de Manzaniño. Y después hay el cancelado menor. Y ahí sigue. Exactamente. Como ustedes ven, es algo... Total, 383. 383. ¿Y qué respuesta ha tenido usted a las otras instituciones? Porque aunque usted tiene un acuerdo con... Eso fue ayer. Con agricultura. Y él pone ciertas reglas que dice, los desvinculados por error, siempre y cuando cumplan sus funciones, se reporten a sus superiores y respeten las normas que rigen la institución. Entonces agarran de eso y no responden a nadie. No, no, porque nosotros estaremos vigilantes. Nuestros compañeros son cumplidos. Por ejemplo, ahora mismo en agricultura, en el punto cuarentenario, en el Catey, en Samaná, tenemos un compañero cancelado. Tenemos un compañero cancelado en el punto de entrada de Pedernales. Y así tenemos varios... Porque están laburando. Dígame una cosa. Nuestros profesionales ejercen este trabajo como un sacerdocio. Dígame esto, porque el tiempo se nos agota y no quiero dejarles tratar este tema. ¿Qué es lo que está pasando con los cerdos? Que ha habido una especie de epidemia, que se han muerto una cantidad de cerdos importantes. ¿Qué es lo que está pasando? Con una pulmonía, supuestamente. Así mismo es. Nosotros hemos estado conversando con los compañeros médicos veterinarios y ellos han dado declaraciones que es una enfermedad que ellos tienen control sobre ella. Que es una enfermedad que es una enfermedad que está localizada ahí en Montecriti, en algunas áreas. Pero hay que ponerle atención porque ellos están todavía en el proceso de diagnosticar la enfermedad. Hasta ahora eso es lo que señalan. Pero nosotros tenemos mucha amenaza de enfermedades. Y los veterinarios se quejan. Y nosotros también lo hemos dicho. Que han puesto personas que nada tienen que ver. Precisamente esa puede ser una consecuencia de la cancelación de los agrónomos. De los veterinarios y veterinarios. A veterinarios también. Sí, 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 hay cancelados veterinarios. Tú lo ves ahí, ganadería, tenemos veterinarios cancelados. Ah, pero... Pero no solamente porque cancelados los veterinarios, sino que no se le da las facilidades para ejercer su trabajo. Un profesional agropecuario, para ejercer su trabajo, tú sabes lo que tienes que hacer, poner su combustible y poner su transporte. Porque no nos dan transporte para realizar nuestro trabajo. Esta es una profesión que se hace como un sacerdocio. Yo lo digo, es una de las profesiones que no cobra honorario. Y es lamentable. Estamos amenazados por muchas enfermedades y plagas en estos momentos. En Centroamérica y el Caribe. Se ha declarado como pandemia el problema del fusarium o ciporium. Que es un hongo que nosotros lo podemos traer en los pantalones, en los zapatos. Y lo tenemos en Panamá... No, en Panamá no. En Colombia. Y en Colombia y en el Perú. Tenemos esa enfermedad. Una enfermedad terrible, que es debatadora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es nombrar profesionales agropecuarios. No es cancelar profesionales agropecuarios. Danilo, el tiempo se nos agotó. Lamentablemente. El mensaje está claro. Sí. Danilo Severino, presidente del AMPA. Nuestro invitado del día de hoy interesante, importantes. Esas declaraciones, esas denuncias que ha hecho sobre la cancelación y la consecuencia de las mismas en el campo dominicano. Hasta el día de hoy, nos despedimos en Marque, Economía y Negocios. Hasta entonces. Gracias, Ardema. Gracias, Edwin. 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 Gracias, Edwin.